Música Hola yo soy Carby y aquí estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos a hablar sobre las dos nuevas grabaciones que han salido el día de hoy Así que empecemos Bueno pues para comenzar les dejaré los audios completos de las grabaciones que salieron el día de ayer Y las dos nuevas grabaciones que tenemos para hoy Así que los dejo Siete del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado Sospecho yo que otra gente estaba observando Si no lo hacemos perderemos el puente para siempre Supongo que la formación de la isla nadie la había previsto Esa colisión de materia interdimensional se resolvió en vez de servir de impulso Ahora que lo veo con mis ojos Está claro La física ha aislado eso de escapar Y entonces si esto lo escucho de nuevo me ayudará a recordar Estaré silenciado como el resto Eso es lo que hay cuando entre en el bucle Que importa Las interminables precauciones funcionaron El teorema Ha servido Tú estabas fuera del bucle en el momento justo de la expansión Has logrado pausar la singularidad Y eso nos ha concedido tiempo que hemos invertido en crear los dispositivos necesarios para sincronizar la confluencia Bueno como pudimos escuchar nos podemos dar cuenta de que sigue con su plan y de cierta forma va contando lo que va viviendo Como podemos ver entra en duda sobre qué es lo que pasa dentro de cierta forma habla como que no puede recordar o que lo van a silenciar una vez que entre dentro del bucle También nos habla de que el teorema No sabemos en realidad el nombre del teorema ya que como pueden ver en el audio se corta Por lo que puede ser que su nombre sea demasiado importante También pudimos ver que nos dice que de cierta forma no sé si se está refiriendo a él mismo o a otra persona Pero dice que alguien se quedó fuera y que gracias a eso pudieron ganar tiempo Puede ser como que se esté hablando él mismo porque como les digo Dice que si escucha esta grabación se podrá recordar todo lo que estaba pasando No sé si tal vez se lo esté diciendo a él o lo esté diciendo por alguna otra persona que se quedó fuera durante la explosión Y todos los acontecimientos que han pasado en Fortnite Así que pues esto cada vez se va poniendo más interesante y cada vez podemos darnos cuenta De en realidad que es lo que está buscando el visitante o cual de verdad es su plan con el cohete Recuerden que mañana van a salir las otras dos grabaciones que nos faltan Y de esta forma ya tendríamos la historia completa Entonces vamos a estar subiendo video al canal En el cual pues vamos a tratar de analizar toda la grabación junta Y ver si nos podemos dar cuenta de algo interesante sobre que es lo que podemos ver Yo pienso que tal vez estas grabaciones son como de cierta forma el teaser que va a haber para la temporada 11 Puede ser que si saquen algunas u otras imágenes Pero siento que este sería como el principal teaser de esta temporada Y bueno antes de terminar me gustaría decirles que estoy sorteando dos pases de batalla para la temporada 11 Si tú quieres participar en la descripción voy a estar dejando un video donde explico todo sobre como poder entrar Y bueno eso sería todo por el video Si les gustó les agradecería mucho que descargan su like y se suscribieran Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!